¿Sabías que Argentina es el país con más enfermos por síndrome urémico-hemolítico y que los principales afectados son los niños menores de 5 años? Como padres, podemos protegerlos con simples acciones diarias. Primero, lávate muy bien las manos con agua y jabón antes de comer o preparar alimentos y principalmente después de cambiar pañales o ir al baño. Cocina bien los alimentos. Si preparas hamburguesa, cocinala hasta que en el centro no queden partes rojas o rosadas. Lava bien las frutas y verduras. Lava los utensilios toda vez que prepares o cortes alimentos crudos y cocidos. Si tu hijo tiene diarrea, dolores abdominales o vómitos, consulta a tu pediatra o llévalo al centro de salud más cercano. Es un consejo de estudiantes y docentes de la Maestría en Inocuidad y Calidad de Alimentos, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto.